de las comisiones y edificias que nos acompañan, al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, les doy la bienvenida y siendo las 14 horas con 45 minutos del presente día y año, damos inicio a esta sesión conjunta de comisiones de las comisiones y edificias de reglamentos, puntos constitucionales, administración y permisión legislativa y la comisión edificia de administración, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción de conformidad a lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de las comisiones, de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Todalá, Jalisco. Para lo cual solicito al secretario técnico me apoye a dar lectura del primer punto del orden del día, tomando nota y me informe la asistencia de los integrantes de la comisión. Como indica el presidente de la comisión, procedo a comprar lista de asistencia. Regidora Verónica Isera Murillo Martínez. Presente. Regidor Juan Carlos Villavírez. Presente. Regidora Cera Juan López. Presente. Regidor José Amado Luis Garza. Presente. Presidente síndico del programa Estrojano. Presente. Síndico del programa Estrojano. Presente de la comisión de la comisión. Le informo que llevó un justificante la regidora bujal, Marta Estela Arisbendi. Por lo cual le informo que hay cinco asistentes integrantes de ambas comisiones. Cinco asistentes. Cinco asistentes. En consecuencia, se declara currón legal y formalmente vente a la presente sesión de comisiones conjuntas de las comisiones de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planificación legislativa y la comisión administrativa de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, conforme a lo señalado por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones de este ayuntamiento. Y se informa de la justificación de la compañera regidora Marta Estela Arisbendi Fombona, por lo cual solicito, si tiene nadie, sea justificada su inasistencia de la regidora. Aprobado. Pasado al segundo punto del orden del día, le solicito al secretario técnico, continúe con la misma. Como indica, el segundo punto del orden del día corresponde al orden propuesto para la sesión. Primer punto, lista de asistencia y verificación del público legal. Segundo punto, lectura del orden del día. Tercer punto, lectura, coma, debate, aprobación y adhesión de los dictámenes siguientes. En el primer punto, dictamen de reglamento municipal que atiende el turno marcado por la dirección legislativa como importante y como consejero de la Comisión de Edilicia de Coadyuvante de la Comisión de Administración. Transparencia, revisión de cuentas y combate la corrupción. Y como cuarto punto, pensura de la sesión. Es cuarto, presidente. Se somete a su consideración de los presentes el orden del día y votación económica. Se pregunto a ustedes si es de aprobarse. Le solicito al secretario técnico, registre la votación emitida. En consecuencia, se declara aprobado el orden del día y pasamos al tercer punto, que corresponde a lectura, debate y aprobación de los dictámenes. Y le solicito al secretario técnico de lectura, por favor. El primer punto es el dictamen de reglamento municipal que atiende el turno marcado por el número 280, que fue tomado en la sesión ordinaria del día 28 de julio de 2022, el cual fue atendido por la Comisión de Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social en su paridad de convocante. Este, le señaló y les informó a los integrantes de la Comisión, que tiene como objeto harmonizar figuras dentro del reglamento de participación ciudadana para la gobernanza del municipio con el reglamento del gobierno, así como aclarar algunos artículos que quedaron en malas, 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 en malas. Por lo que se propone su adhesión para que sea modificado el articulado conforme al acuerdo con el número 558 de la sesión ordinaria del 25 de agosto, que fue una reforma solicitada por Sintra, y modificaron los párrafos que no tienen reformas. Es cuanto al presidente. Bien, así mismo les pregunto a los integrantes de la Comisión de Reglamentos si requieren el uso de la voz con respecto al examinante señalado con la finalidad de tener el derecho a la discusión. Son cuestiones de estilo nada más, son cuestiones de estilo y forma, nada de fondo, se ve que adecuada en tanto el reglamento de participación ciudadana como el reglamento del gobierno. ¿Y este hecho que no se contraponió en aquella multa formada? Se hizo, o se quitan unos artículos que quitaban el nombre del consejero y se proponen a enviarse con modificación. Adelirnos al dictamen en lo general y en lo particular, nada más citar bien cuáles señales son los artículos. El dictamen que circuló o que generó la Comisión de Bienestar no hizo el resolutivo, por lo tanto se propone este documento que es un modificatorio para que viva, es decir, y se pongan bien los artículos porque al momento de analizar, al momento de reformar, se contraponía toda vez que esta reforma fue antes de la de Sintra, o la iniciativa de la de Sintra. ¿De la que hicimos? Sí, esa es la propuesta. Pero si pedimos facultades para modificarle, o sea, nosotros mandarle modificación, no solamente tenemos que arrogar o rechazar, o sea, adherirnos a rechazar, o si podemos mandarle nosotros modificarle. Sí, sí, es, les comentaré la respuesta de forma nada más, de estilo, nada de fondo, y sobre todo, bueno, porque fue generado ese trabajo de la respectiva comisión y nosotros en todo caso nos adherimos, o también tenemos facultades de rechazar, en todo caso. La propuesta de himnos y nada más mandarle la modificación es de forma y estilo, no es el fondo, o sea, no se tumba el fondo ni se trastoca. ¿Qué forma se le modificaron? Ah, nosotros nos quitamos nada más el artículo, el 41, el artículo 41, porque eran consejeros, el 41 no se previa, porque ahí se pone el repetir, el artículo 41. Ese se elimina, se platicó con la regidora y lo dio un congruente, que nos adivinamos con modificaciones. Se va a dar vista al pleno de la modificación que propone la comisión en la edición, para que el pleno ponga la modificación. Para las situaciones que no, no atrasarse lo más, para que también se reforme, porque hay unas situaciones que sí, sí son muy buenas o muy palpables. Por ejemplo, el artículo 7, sí dice elecciones generales, así como áreas centralizadas y paramunicipales que no lo tenían. Otro, las organizaciones civiles... ¿Es el secretario técnico que quedó en el 41? Sí, el 41... Agrega un secretario técnico, será un funcionario público a propósito del presidente municipal o la dirección de participación ciudadana. Solo como se servirá de apoyo y enlace entre los comités y el ejecutamiento en términos de la fracción 4 del artículo 11 del presidente... El secretario técnico, será un funcionario público opuesto por la autoridad municipal, solo con voz que servirá de apoyo y enlace entre los comités del ayuntamiento en términos de la fracción 4 del artículo 11, que es la facultad del presidente. Pero ahí ellos proponían en vez de comités, sí, ponían integrantes. Y nos vamos al artículo 42 y en el artículo 42, hablamos en la fracción quinta, los consejeros, propietarios y suplentes podrán postularse para el periodo inmediato siguiente de las mismas condiciones del resto de los vecinos, que era lo que proponía el Sintra, que hubiera una continuidad. Entonces, si quitamos de arriba, el 41 lo modificamos y le quitamos consejeros, no hay razón de continuidad. Por eso se propone que no se ha reformado y que quede todavía el consejero. Si se fija, dice consejero, le dice integrante. Es lo mismo. Son los artículos con la propuesta que se hace para que en la comisión convocante proponga al pleno sus modificaciones. Se declara aprobada la adhesión con modificaciones opuestas y le solicito al secretario técnico continúe con el punto siguiente. Toda vez que les fue circulado sus correos el proyecto del TAM que atiende el Torro 280, se pone a consideración la aprobación del mismo y le solicito a las y los regidores de la comisión de reglamentos emitir el sentido de su voto a favor de levantar su mano. Aprobado. Se declara aprobado en su totalidad la adhesión con modificaciones propuestas y le solicito al secretario continúe con el punto siguiente, por favor. Como se dedica, el segundo punto es el dictamen de reglamento municipal que atiende la comisión de reglamentos, puntos juzgales, administración, planificación legislativa como convocante y la comisión de edificio, administración, transparencia, revisión de cuentas y combate a la corrupción como cuantulante. El mismo atiende dos acuerdos que son el 450 y el 461, ambos turnados en la sesión ordinaria del 24 de noviembre del 2022, el cual tiene como objeto armonizar con el reglamento de gobierno, las figuras y reformar y modificar diversos artículos al reglamento del funcionamiento interno de sesiones constitucional de Tonalá, Jalisco. Cabe señalar que con este se cuenta por la finalidad de crear la figura de un cadil abierto para que las comisiones tengan la facilidad de discutir sus iniciativas a la sociedad. Les cuento. Les pregunto a los integrantes de esta comisión si requieren hacer uso de la voz con respecto a los dictámenes antes señalados con la finalidad de tener el derecho a la discusión. Gracias. 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 Gracias a todos por su asistencia. Gracias a todos por su asistencia. Gracias a quien descubre de los medios por su presencia a esta sesión extraordinaria. Gracias, continuemos a hacer este día. Gracias.